que nos rechazó la familia, que nos rechazó la sociedad, pero que Dios no te rechazó, todo lo contrario, te levantó, porque cuando estabas en el piso, cuando estabas en tu sangre, el Señor te levantó, te lavó, te limpió y te dio un nombre, Hijo de Dios, Hija de Dios, eres, y ahora el Señor está llamándote por tu nombre diciendo, ¿Quién me ha tocado? Sé que todavía tienes miedo, sé que todavía estás ahí temblando, porque el Maestro te está buscando, pero cuando estés listo, tú mismo vas a comenzar a salir de tu silla, y a venir aquí adelante a decirle, Maestro, fui yo el que arrebató algo de tu manto, fui yo el que tocó ese borde, fui yo el que fue prolongado. Y yo soy yo, y yo soy yo, y yo soy yo el que perdonaste, fui yo el que tocó el manto, fui yo el que tocó el manto, fui yo, soy yo el que perdonado, soy yo el que me lo decía, Soy yo el que perdonaste, 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 soy yo el que perd Dios me decía otra cosa menos esto, Dios me decía otra cosa, Dios me decía otra cosa, Dios me decía esto, Dios me decía lo que aquí está sucediendo, Dios me amaré, eso es. Ahí donde estás, dile Señor, soy yo, dile Señor soy yo, el que merecía estar en la muerte, soy yo Señor el que merecía estar ahora mismo debajo de la tierra, soy yo Señor el que merecía estar solo en una cárcel, soy yo Señor. pero alcancé mi celicordia cuando toqué tu manto dile Señor, era yo el rechazado era yo Señor el de la maldición era yo el acomplejado el miedoso, el cobarde era yo el fornicario, el adultero era yo Señor el que estaba ahí todo el mundo me rechazaba todo el mundo me señalaba todo el mundo quería haberme muerto pero tú Señor pasaste cerca de mí y yo aproveché que me mostraste tu espalda que me mostraste tu gloria Señor y yo extendí mi mano y yo saqué el poder de ti dile papá yo fui perdonado por ti tú me demoliste la vida tú me demoliste Señor la bendición tú me demoliste Señor un hombre tú me demoliste lo que había yo perdido tú me demoliste la salud tú me restauraste tú me diste un padre tú me diste una iglesia tú me diste una familia tú me diste hijos Señor hoy estoy delante de ti viéndote a tu rostro viéndote un rostro y sin entender por qué estoy aquí sin entender por qué estoy delante de ti pero hoy te digo gracias dile gracias papá gracias por lo que hiciste en mi vida gracias por haberme salvado gracias por la libertad gracias dile gracias Señor gracias por ver el video y si era la pastora la pastora y en tu voz te mandó levanten sus manos si puedes los que están todavía vacías levanten sus manos ahí donde está y glorifique a Dios porque Él te perdoó te cambió y te sigue buscando y en tu voz te mandó lo que Dios está haciendo y en tu voz te mandó lo que Dios está haciendo y en tu voz te mandó lo que Dios está haciendo Hermoso lo que Dios está haciendo En su presencia estamos En su presencia estás Le estás sirviendo Pero Él está frente a ti Estás cantando Pero Él está frente a ti Estás tocando un instrumento Pero Él está frente a ti Estás aquí en la iglesia Sin entender lo que está pasando Pero Él está frente a ti Y yo soy tu amor 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 Algo poderoso está sucediendo esta noche Más y más de tu presencia ¿Dónde estás? Y por ciento noches Estarás delante de su presencia Por ciento noches Estarás aquí Yo soy tu amor Y yo soy tu amor Sé que reconocer Ahora la gente Ahora la gente mira algo diferente en ti Ahora las personas saben que algo cambió en ti Ahora la gente sabe que el flujo de sangre se detuvo Ahora la gente sabe que algo pasó Porque ya no eres más inmundo Porque ya no eres una persona rechazada Porque ya no eres una persona cualquiera Te acercaste al maestro Tocaste su mando y algo salió Y ahora Él está buscándote Ahora Él dice ¿Quién me ha tocado? Pero cuando aquella mujer Tu sed te ha salvado Esta noche Ahí donde estás yo quiero pedirte que te pongas de pie Y que levantes tus manos al cielo Porque vive mi Dios Que hoy tú estás siendo salvado Tú estás siendo llevado A otro nivel en tu vida espiritual Porque tuviste un encuentro con el maestro Te encontraste con Él cada cara Y ahora Él te va a empoderar Para que estos días de aquí en adelante Camines con su poder Camines bajo la unción Camines con el fuego de Dios Ahora mismo levante sus manos Ahí donde está Y reciba de Dios todo José de la Doña del Espíritu Padre te doy gracias por lo que hoy estás haciendo Nadie se les promete Nadie haga algo diferente Levante sus manos Y véndase con Dios Véndase con Dios ahora Algo va a pasar Algo grande viene ahorita Algo grande está viviendo Algo grande viene Algo grande está viviendo Y se que hay veces alto en la María Olde Mor�ne Olde Mor�ne Olde Mor�ne Olde Mor�ne Viray está aquí Viray está aquí Viray está aquí Tóquenos, el Espíritu de Dios, tocas al mundo, tocas a mi bestia, santifica esta casa, perjudica a todos los dientes, viven, toquenos, toquenos, nos abrojanos a la gente, recibe, 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 recibe hija, recibe hijo, recibe, este es el rey al que servimos, este es un Dios vivo, este es un Dios mío, Y siempre nos abrojó, y siempre nos abrojó a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu, a tu- ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 que está sucediendo aquí no es solo para los que están enfrente es para todo aquel que quiere aún tocando y aún cantando si lo crees, lo quieres, lo vas a tomar porque yo lo recibí en mi auto me dijo el Señor cuando venía mi auto para acá me dijo cuantas veces has extendido tu mano para tocar mi manto y le dije cien mil veces papá y me dijo las veces que has tocado mi manto te he mandado a llamar porque quiero que estés frente a mi rostro a rostro el que viene a buscar su presencia se encuentra con su presencia el que viene a buscar otra cosa no le va a encontrar pero si veniste a buscar su presencia ya es tiempo que te encuentres con él ya es tiempo que te encuentres con él ahora mismo con él ahora mismo no sugeren más todos lo que hay en el espacio métanse con Dios levanten sus manos aprovechen estos minutos aprovechen este minuto para eso están las siete noches en su presencia siete noches en su presencia iglesia viene una ola de poder viene una ola de poder por alguna razón va a caer detrás de mi espalda dice papá no hay tanto poder que sea dice el señor va a caer detrás de ti y de ahí va a comenzar vamos a irnos todos ahora que va a comenzar al único que te está enseño al único que está enseño llegan más viene 껙 se sientan abriendo se sientan abriendo se sientan abriendo se sientan abriendo cuando vienen de pared 我们的 Strasburg も connected Mia ¡Gracias! 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 Aquí hay muchas mujeres Levanten sus manos las mujeres Hace un rato cayó una ola de poder Por alguna razón cayó detrás de mi espalda Y de ahí fluyó algo para todos Pero el Señor está andando bien en dos olas más Pero la que viene ahorita Es para las mujeres Mujeres, levanten sus manos Porque ha sido rechazada Porque ha sido menospreciada Porque ha sido abandonada Porque ha sido criticada Porque ha sido señalada Porque ha sido dejada de lado Pero el Señor Jesucristo Un día pasó cerca de ti Y tocaste el borde de su ranto Y Él te sanó, te perdonó, te liberó Y ahora te anda buscando por nombre Aquí hay mujeres que necesitan Necesitan lo que está a punto de pasar Hay mujeres aquí que ahora mismo Cuando yo cuente tres La presencia de Dios va a venir De tal manera sobre ustedes Que muchas buenas están lanzadas Literalmente lanzadas Del lugar en el que se encuentran Hay algo poderoso Que mi Padre está a punto de hacer Ahora mismo Mujeres, es tiempo de creer Es tiempo de creer No dudes de lo que está a punto de pasar aquí Porque lo que está a punto de pasar Esto no lo hace un hombre Esto no lo puede hacer el ser humano Esto tiene que ser el poder de Dios Él está presente Si usted está desde aquí Estoy esperando el viento Yo no sé si hablo con una mujer Que está esperando el viento Pero el viento anuncia Que la ola está por llegar ¡Oh, mi Rey! Se comienzan a morar las manos Porque hay un viento Que te está acercando Se comienzan a morar las manos Porque hay un viento Que está viniendo Que anuncia la llegada De una ola de poder Sobre las mujeres ¡Un rato! El viento se está acercandando ¡Dos! ¡La ola viene! ¡La ola viene! ¡La ola vienen mujeres! ¡Tres! ¡La ola! 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 ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! 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 ¡Ay! 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 ¿Qué significa pacífico? Cuando llegaste mi oficina, llegué a trabajar conmigo. Te saludaste. Te saludaste. Y me dijo, ¿qué? Será uno de los que he ido muy importante esta noche. Y me dijo, Señor, lo estoy buscando. Ahí está. Son los platos. Son los platos. El viento pasible está sonando. Seguido por ellos. Son los platos detenidos. Son los platos. Son los platos. Son los platos. Son los platos USD. Son los platos. Son las clases de fr charger. Sol Smprus. umpregänderlos. Super gajes encer случados. Son los platos. Refrigeros. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Si puedes cantar, canta! Dios es todo por Dios así como alguien está orando hoy por ti así ha puesto Dios siempre alrededor tuyo para que ore por ti siempre porque ciertamente es el Señor más estado solo porque siempre ha habido alguien y es el Señor que ora por ti siempre hay alguien y es el Señor que está para ver y hoy recibe la bendición de Dios en tu vida y hoy recibe la bendición de Dios y hoy recibe la bendición de Dios no sé de qué es el Señor que está haciendo no sé de qué es el Señor que está haciendo no sé de qué es el Señor que está haciendo eso para no ver vamos a cantar una canción que sepa yo hablé de unas horas han venido dos la de los hombres no fue una ola una conexión de relación pero hay una tercera todavía que estamos llegando alguien en este lugar todavía espera una tercera ola de poder porque todavía se oye su voz preguntando por qué quien tocó el borde de mi mano 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 de mi mano del borde de mi mano ¿Sabes hija? Cuando uno está sirviendo Muchas veces uno dice Yo quisiera estar ahí Para recibir Pero el hermoso que tiene mi padre Es que cuando le sirves Él dijo esta palabra Me dijo Donde yo esté Ahí estará siempre mi servidor Nosotros servimos al rey Y donde él está Ahí estamos nosotros Por lo tanto recibe La porción que Dios tiene para ti Porque él está ahí a tu lado Porque donde está el rey Ahí está su servidor En tu presencia Levante sus manos Adore 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 Todos los que servimos en esta casa Te necesitamos Quiero tu presencia Quiero tu presencia Adore Alero tu presencia Alero tu presencia Levante sus manos Y dígame Quiero tu presencia Desespero por ella Yo muero por tu presencia Yo muero por tu presencia Yo muero por tu presencia Vamos Levanten sus manos Que no presencia Quiero tu presencia Que no presencia Quiero tu presencia Es tu presencia En tu presencia El cielo y la tierra En tu presencia En tu presencia En tu presencia Todo se postra En tu presencia 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 Padre gracias 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 Señor Esto es a punto De ponerse hermoso Todos los que no hablan En lenguas Vengan aquí al frente Rápido Que ustedes esta noche Va a hablar en lenguas El Espíritu Santo Le va a tocar El Espíritu de Dios Le va a tocar Paso Lerick ¿Quieres ayudarte a maestrar En tu presencia En tu presencia Todos los que no hablan Todos los demás Hablan en lenguas Usted va a levantar Sus manos Y cuando yo cuente Tres Usted va a comenzar A hablar en lenguas Ahí donde usted ha estado Usted va a comenzar A hablar en lenguas Porque va a desempeñar La tercera ola de poder Y por eso Les mando a traer A ustedes acá adelante Porque a ustedes Va a ser los primeros Que Dios va a tocar Pastor ¿Qué lejos iba a ser? Usted solo levante sus manos Y cuando levante sus manos La gloria de Dios De la ola Lo va a tocar Va a entrar por su diente Va a entrar en su estómago Va a sentir un golpe Y usted va a comenzar A hablar en lenguas Que Dios le dé No se preocupe Por lo que vaya a hablar Usted hable Lo que Dios Ponga en su boca La Biblia escribe Y la Biblia dice Abre tu boca Que yo la llenaré Dijo el Señor No tengas miedo De estar delante de ellos Porque cuando estés Delante de ellos Yo pondré la palabra En tu boca Así que hoy Ahí donde estás Vas a abrir tus labios Y vas a la valla A orar Cuando una ola Caiga sobre ti Y la gente va a comenzar A hablar en lenguas Vamos con el pastor Erika A poner las manos Sobre ustedes Y la gloria de Dios Va a descender Y nos va a tocar ¿Están listos todos? Usted comienza A hablar en lenguas Ahora Todo el que hable En lenguas Levante sus manos Y comience a hablar En ese idioma Que Dios le dio Uno Ya comenzaron Con el mundo Dos Venga en lenguas Y Tres Venga en lenguas Fluye Venga en lenguas Venga en connections Venga en lenguas Venga en lenguas Venga en lenguas Lo más Qué Dios le dio Lo más Lo más Es Venga en lenguas Del Espíritu Santo, ven Ven, ven Del Espíritu Santo, ven Ven, ven Ven, ven, ven ¡Gracias! 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 Adiós Estasis metiendolo ¡Lito hermosos No asintas ¡Habla! ¡Levanta tu rostro! ¡Gracias, cleanedas! ¡Abre ese dios maravilloso pedido que no moon Eso está llegando, tellos ¡Suscríbete! 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 ¡Va gracias! ¡Levamos sus manos aquí, Señor gracias! ¡Vamos, díle, gracias! ¡Vamos, díle, gracias! ¡Gracias, Señor! ¡Díle, gracias! O que has tocado con el más profundo de nuestra audida! ¡Gracias! pHaaaa ¡Gracias! 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 Gracias, muchas gracias. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. A ver, al señor, a los hermanos. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.